El protagonista de la serie de televisión Smallville, Tongue Ying, pasea por las calles de San Miguel de Allende y su esposo lo presume. Fue la actriz Jessica Ross que difundió videos y fotos de ambos disfrutando de las calles y paseando por el centro de San Miguel de Allende. Ad Choices Advertising in Real Invented by Teat la actriz en una de las fotos escribió, Mi guapo novio tiene mi corazón para toda mi vida. Jessica Ross se mostró muy feliz y presumiendo también su embarazo. Sigue leyendo, se mete a robar a casa, lo descubre el dueño, llama a vecinos y casi linchan al delincuente vendedor de dulces Bayobula menor de 13 años y, da a luz a trillizos de 8 disparos. Hirieron a una mujer de 29 años cuando iba llegando a su casa roban a empresario cuando retiraba dinero del banco en Colonia San Juan Bautista. Ya detuvieron a uno por dispararle a menor de 17 años en Hacienda de Ibarrilla Partidas o de Abejas. Anotan 33 puntos en cuarto para dar vuelta.